Hemos construido muchos campers y refugios últimamente y nuestras esposas nos han dicho lo mucho que les gustan y que también quieren pasar una noche en ellos, así que hemos decidido construirle su propio camper y no cualquier camper. Este será el camper más lindo que alguien haya visto jamás. Luego les diremos que las llevaremos al lugar más lindo para acampar para su pequeña y linda aventura, pero las llevaremos a otro lado. Así que para compensarlas las llevaremos a un lugar lindo después, pero primero vamos a construir este lindo camper. Este es un minicamión, no podemos usar un camión normal porque no es tan lindo, pero este está bien. Después de compartir nuestra visión con el equipo se pusieron manos a la obra. El primer paso es construir el marco del camper, pero la parte difícil es que tiene que ser muy ligero para que no se caiga del minicamión y tan fuerte para que no aplasten nuestras esposas. Esta herramienta es genial para cortar piezas personalizadas de madera. Aquí es donde irán las ventanas. Compramos puertas y ventanas reales para campers para dar un aspecto profesional. Solo mira lo satisfactorio que es. Incluso así el camper se ve lindo. El equipo ahora está ensamblando el marco. Construimos la sección superior más alta porque aprendimos de la bicicamper que si es demasiado baja simplemente sientes que estás durmiendo en un ataúd. Y queremos que nuestras esposas duerman bien, así que este nuevo diseño funcionará. Es momento de agregar el revestimiento. Esta parte resultó muy difícil, pero valió la pena por cómo luce ya terminado. Jeff, ¿qué estás haciendo? Como pueden ver, el camper resultó bastante lindo. Y el equipo de construcción hizo un trabajo bastante épico. Gracias. Así que ahora el siguiente paso de la operación es poner las ventanas. Esperen hasta el final, chicos. Este será el camper más lindo que jamás haya visto. Bien, este camper encaja tan bien como este minicamión. Es como si fuera parte del diseño original. Ahora que el camper está instalado, el equipo puede comenzar con el interior. Diseñaron a medida los gabinetes y la barra. Agregaremos un fregadero y estufa porque queremos que las chicas se sientan como en casa y que no les gruñan los estómagos. Ya que el camper es tan pequeño, tuvimos que ser creativos con el espacio. Estas mesas y sillas se pueden doblar cuando no están en uso para dejar espacio adicional en el camper. Oye, ¿qué están haciendo? Parece el personaje de las galletas Peel's Book. Bro, qué bueno que hicimos los agujeros para que entraran el fregadero y la estufa. La verdad, hicimos un gran trabajo. Se ve muy bien. Literalmente lo acabamos de hacer. ¿Escuchaste algo? No. No. En serio, esta es una pequeña casa. Es como una pequeña y linda casita. Esto es genial, bro. Ahora que la estructura está lista, haremos lindo este lugar con algunas decoraciones. Tenemos unas cortinas, cosas pequeñas para la barra y hacer que esto se sienta como un hogar para que las chicas realmente quieran vivir aquí. Es el objetivo. El toque final. ¿Chris, solo quieres divertirte? Sí. Obviamente este lugar es muy pequeño. Sí, la verdad, esta cosa es como el primer camper que hemos podido hacer con un sistema de silla y mesa realmente compacto. Funciona muy bien. Tenemos mucho espacio. La verdad, tengo un poco de hambre. ¿Preparamos algo? No. Ok, me moriré de hambre. Ouch. Por cierto, yo construí todo eso. Ahora el medidor de ternura de esta cosa está a la mitad. Pero para poder destruir ese medidor por completo, vamos a tener que agregarle algo de color. Sí, lo vamos a llevar a la tienda de pintura y vamos a hacer que todo sea rosa para que a las chicas les encante. Ya verás, ya verás. También vamos a ver cómo se maneja esta cosa con la estructura encima. Está lloviendo, así que espero no chocar. Esto podría caerse, bro. ¿Sabes? Para un par de tipos altos cabemos muy bien aquí. Eso es una exageración, Chris. También es estándar. Es un poco raro. ¿Dónde están los limpia para brisas? Oye, están. ¡Bro, son horribles! Bro, es un fastidio. Muy bien, a la tienda de pintura. Cuanto más nos acercamos a mostrarles esto a nuestras esposas, más nerviosos estamos. Ellas todavía no saben que les llevaremos una loca aventura a todo terreno y este minicamión camper no fue hecho para eso. Ok, ahora es el momento que todos hemos estado esperando. Tenemos a las chicas aquí. Estamos a punto de revelar el camper más lindo del mundo. ¿Cómo se siente respecto a esto? No confío en ustedes, chicos. No confío en ustedes. Ahora es el momento que todos han estado esperando. Ya saben qué decir. ¡Muéranme ese bus! ¡Muéranme ese bus! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, como tanto! ¡Es tan suave! Lindo camper. Basta. Pensé que sería mucho peor, pero en realidad es bastante lindo. Pensé que lo odiarían. Es muy lindo. Es como la película de Barbie. ¡Suficienten! ¿Quieren ver el interior del camper? ¿Hay más? ¡Ay, por Dios! Este es el interior del camper. ¡Aww! ¡Es muy lindo! ¡Por Dios! Es tan rosa y tiene una carita feliz para que no olvide ser feliz. Esto se convierte en una cama, así que también pueden dormir aquí. ¡Esto es lindo! ¡Estoy en shock! Pensé que le iban a poner un diseño tonto y que serían como flores y rosa y se vería todo muy feo. Bueno, me alegra mucho que les guste. Solo una de las parejas va a poder ir. ¿Quién de ustedes sabe manejar estándar? Yo finjo muy bien en mi propio auto. Yo hago esto. ¡Oh, sí! Bueno, soy el único que domina la conducción estándar, así que los únicos que podemos ir este viaje somos Jill y yo. No, no eres una niña. No puedes venir. ¡Bye! ¡Adiós! ¿Les gusta o no, Jill y yo iremos de campamento y probaremos este camioncito? Mis condolencias, Jeff. Lo sé, pero esto honestamente lastima a mi hombre. ¿Podemos ir por un Starbucks? Sí, mi amor. La verdad me sorprenderé si eso sobrevive a donde van. Espera, di eso una vez más. No dije nada. ¡Buen viaje! Anda, súbete. Inicia el viaje más femenino del planeta. Tu bigote está comenzando a desaparecer. ¡No, no! ¡No, no! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Me encanta la gente joven. Jill aún no sabe que la llevaré a un famoso lugar todoterreno con obstáculos locos. Espero que el camper no se voltee. Lo primero que haremos es ir a Starbucks. Tienes que hacerlo cuando estás en este pequeño y lindo camper. Buenos días, mi nombre es Marcy, ¿el suyo? Hola, Marcy, soy Jillian. Bien, Jillian, ¿qué te daremos hoy? ¿Podrías darme un caramel brulee latte caliente, por favor? Sí, ¿de qué tamaño? Grande. Un sándwich de tocino y una cake pop de cumpleaños. Está bien, te veré a la siguiente ventanilla. Son 27,5. Gracias. ¡Su camper es muy lindo! ¡Gracias! Ese es el objetivo, que sea lindo. Y ella acaba de decir que es lindo. Hola. Hola. ¿Tarjeta? La persona frente a ti dijo, ¿viste ese camper? Y yo estaba de... ¡Es tan cool! ¡Gracias! Aquí está su sándwich. Y sube. Muchas gracias. Que tenga lindo día. Yo también. Viaja a Starbucks completo. Muy bien, estamos llegando. ¿Es aquí? Ajá. Creo que aquí no es. ¿Crees que no es aquí? Parece un camino sospechoso. Creo que te perdiste. ¿Checaste el GPS? No, no nos perdimos. ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí. ¿Por qué dice área restringida? Cariño, te lo dije. Te estoy llevando un lindo campamento. No es. Es en medio de la nada. Esto será lindo. Alto, Jeff. Alto, alto. Sé dónde estamos. Aquí es donde todos toman sus camionetas, sus ATVs, sus motos locas y hacen trucos. No podemos hacer trucos en esto. No. No. Eso es peligroso. Espero que... Me voy a bajar del auto si haces esto. Este no es un deportivo. Esto no es un quad. ¿No te gusta? Es un minicamión. No, me encanta el minicamión. No me malentiendas. Pero estoy cuestionando mucho tu juicio en este momento. No vas. No vas a ser como si tuvieras un atacoma, ¿verdad? ¿Verdad? No lo hará. No. ¿Qué hacemos aquí, Jeff? ¿Qué haces? Nos vas a dejar atrapados. Vas a... No. No pienses ir por ese camino. No vayas por ese camino. Nos vamos a voltear. Para. Para. Estamos bien. Jeff, para. Estamos bien. Para. ¿Qué? No siento que pueda volver a confiar en ti otra vez. Para. ¿Qué? No me digas qué, Jeff. No lo vas a poder compensar. Eres tonto. Un tonto. Eres tonto. ¿Qué hay en él? ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! Ok, ok, ok. ¡Soy del auto! ¡Ey, cariño! Es una broma. ¿Cómo vas a regresar abajo, cariño? Solo debo dar la vuelta. No conmigo aquí. Mira, todo estará bien. Se salió del auto. Pero vamos a avanzar por esta pequeña colina. Lo haremos lentamente. Por la colina. Y listo, terminamos. Así de fácil. La verdad, solo quería asustarla. Obviamente, solo te estaba molestando. Ahora sí iremos a un campamento diferente. ¿Sí me amas? Claro que sí. En realidad quería que esto fuera agradable para ti. Solo necesitaba torturarte unos minutos. ¡Felicidades! Fueron más de unos minutos. ¿Hacemos eso? ¡No! Ok, entiendo. Regresemos. Ok, ahora quiero asegurarme de que califique nuestro camper con un 10 de 10. Así que tendré que llevarla a un lugar muy agradable. Ojalá que vuelva a acampar conmigo. Llegamos, nena. ¡Wow! Nos tomó todo el día llegar aquí. Nos tomó todo el día llegar aquí. Bien, vamos a preparar el campamento, ¿sí? ¡Oh, toda la luz adentro se ve tan bien! Nena, esto es lindo, ¿eh? Esto es muy lindo. Acamparía así todo el tiempo. ¿Tienes hambre? Un poco, sí. Bueno, mira eso. Mira eso. ¿Te gustaría que cocine o quieres cocinar? Yo cocinaré. ¿Estás seguro? Es igual que en casa. Supongo que no soy tan buen cocinero. Pero te culpo por decir eso. Mmm, yo cocinaré. Esa serás tú mientras comas. Eso espero. Hora de hacer la cena. Usaremos un poco de HelloFresh. ¿No, patrocinio? Ah, unos tacos de cerdo. Pensé que podría hacer esto por mi cuenta porque normalmente viene con instrucciones. Pero este no tiene instrucciones, así que estamos solos aquí. Ay, Dios, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Un rato. Ni siquiera me di cuenta en todo este tiempo. Qué graciosa. Ok, cariño, la cena está lista. ¿Quieres hacer tus tacos? Me gusta como esto tiene una mesa integrada. Es agradable y compacto y aún puedes comer como un ser humano normal. Es lindo. ¿Te gusta? Me gusta. Bien, veamos qué tal. Mmm, está muy bueno. Jill tuvo un pequeño momento. Desafortunadamente no la captamos en cámara. Ella estaba pasando malvavisco y se prendió un fuego y ella comenzó a sacudirlo como loca para que se apagara y cayó sobre ella mientras estaba en llamas. Y luego nos asustamos. Yo estaba como, ¡Ah, quítamelo! Y está en llamas, entonces vuela sobre mi abrigo. No me di cuenta y Jeff dice, ¡Gillian! Y yo me quedé como, ¡Ah! Me quitó el abrigo y empezó enloquecer. Pero sí, pueden ver el daño aquí. Y afortunadamente no se incendió todo. En serio, estuvo cerca. Ese fue nuestro momento malvavisco. Solo quería contarles eso. Buen trabajo, nena. ¡Basta! Esto es un poco difícil. El siguiente paso es detener estas esquinas. Tenemos estos cables de metal que nos ayudarán a asegurarlo. Así que básicamente enganchamos esto aquí y este otro por aquí. Esto pasa por aquí. Y luego esto pasa por aquí. Justo así. Y este de aquí se engancha aquí. Ya quedó. Tiene estos dos pequeños soportes y tiene otro por aquí, así que... debería ser seguro. Bien, ya está la cama. Se ve muy bien. A mimir. Esta cama es linda. Creo que realmente es muy cómoda. Bueno, chicos, vamos a ir a dormir porque estamos cansados y los veremos en la mañana. ¿Verdad, nena? Ajá. Adiós. Bueno, esa fue una noche terrible. No voy a mentir. Hacía viento y parece que me estaba moviendo mucho. ¿Cómo estuvo? Necesito café. Vamos por un café. El viaje fue una experiencia de unión súper genial. Nuestro objetivo también fue un éxito. Aunque Jill puede tener ligeros problemas de confianza, sé que le encantó el camper. 10 de 10 volvería a acampar.